Pues desde la puerta ya sabemos, ahora las cuadrillas, las cuadrillas, las cuadrillas, la riguador y contralanza es lo mismo. De ahí hay más movimiento, más presencia en el movimiento de cara, de presión facial, el movimiento de los brazos, más que en el movimiento de piernas. Y si la cuadrilla se maneja en cuatro, ¿cuál es su origen? ¿Cómo la llamamos? ¿Cuadrilla qué? Francesa. Y si manejamos en dos líneas, ¿cuadrilla qué? Inglesa. Y en México, lo primero que nos llega con Juan Gamboa, un diplomático que está en Europa, él trajo a México las cuadrillas de honor. Las cuadrillas de honor no son otra cosa nada más que... ¿Cómo se llama la llamada muy conocida? La diosierna. Y en eso, el principal, que era Don Porfirio, que Don Porfirio no era bailarín. Don Porfirio era agente de campo. Lo cubrió, lo manejó, lo descubrió y le dio todas las posibilidades de movimiento. En sociedad, Doña Carmelita, y él escogía, los lanceros se llaman, perdón, no era Luciérnagas. Muy similar a la otra. Este, a Luciérnagas, ahí, él escogía a la esposa del invitado especial para bailar. Y, lógico, el esposo de ella tenía la obligación de bailar con la Carmelita. Y una vez que pasaban, los cuadrillas de honor venían a la serie de bailes que estaban anotados en carnet. Los carnet, como la Sociedad de México, se conocían, se organizaban con tiempo los bailes, se manejaban en carnet y les invitaban a, ¿quieren bailar conmigo en más?, ¿quieren bailar conmigo en la redoba?, ¿quieren bailar conmigo en el chotis?, ¿quieren bailar conmigo en la cuadrilla?, ¿quieren bailar conmigo en la cuadrilla? El baile que fuera, lo anotaba la mujer en su carnet y el hombre en su carnet también. Y el hombre estaba obligado a ir a sacarla de su lugar y que pudieran realizar el baile. Los bailes ya comprometidos, ¿sí?, los carnet de Don Porfirio, dice que eran extraordinarios, hechos de Cocha y Cocharraca y algunos de ellos, ¿no?, y demás, pero él estaba obligado también a abrir el baile.